Música Implementamos el rincón del juego y la lectura, ¿sí? ¿De qué se trata? Que los niños tienen un espacio para jugar, para leer. Música Un espacio donde los niños les permite un poco subsanar lo que ha pasado y esto es un esfuerzo que queremos hacer con todas las entidades que trabajamos con la niñez. Música Ejército, Policía, ICBF, también tenemos la colaboración de la comunidad en general que nos ha suministrado todos estos jugueticos que hasta el momento hemos podido recolectar. Estamos en el mes de la niñez y la recreación, que es el mes de abril. Nosotros, ¿qué queremos? En los albergues, como programa y con el apoyo del Ejército, en todos los albergues, pues quiero, estoy pidiendo por eso colaboración a todas las entidades a que nos suministren juguetería, cuentos, crayolas. Como pueden ver, los niños permanecen el día ocupados, haciendo lo que a ellos les gusta, pintar, jugar, recrearse. Entonces, la idea, ya iniciamos con este albergue y la idea es que en todos los albergues tengamos un rincón del juego y de la lectura. Con el Ejército, el apoyo de ellos es que los niños en la noche, cuando ya se vayan a dormir, dejen todos los juguetes en el rincón del juego. Y igualmente libros. Hay niños que no pueden salir porque están enfermitos, entonces se llevan los libros a sus carpas y los retornan acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!